Música Traza la realidad, forjando destinos. Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. A partir del sábado 4 de mayo y hasta el viernes 17, la tuna Nicolaita celebrará su 50 aniversario con distintas actividades culturales como serenatas, verbenas y recorridos con melodías tradicionales de Michoacán. En este evento, bueno, tocaremos y cantaremos muchas de las canciones tradicionales de la tuna. Sabemos que en un principio era estudiantina, en la época de los 60's, en los 70's, que era el movimiento que se conocía a nivel nacional en México, y posteriormente en los 80's a mediados ya se le dio el carácter de tuna. Juan Carlos Tellez informó que se realizará un recorrido por el Colegio de San Nicolás que finalizará con un concierto. También se llevará a cabo una callejoneada por el Centro Histórico para festejar el 472 aniversario de Morelia. No queremos tampoco dejar pasar en este marco del 50 aniversario el hecho de la fiesta que tenemos cada año, el 8 de mayo en San Nicolás. Además del acto central que se lleva a cabo por la mañana, tenemos un evento, como lo pudieron constatar ahorita en el programa que les dimos, que se llama Pispaz Calizcalás de Ronda por San Nicolás. Haremos un recorrido por los pasillos. Dijo que el viernes 17 de mayo a las 11.30 de la noche se ofrecerá una serenata afuera de catedral en la víspera del cumpleaños número 472 Morelia. Vamos a hacer una verbena popular muy bonita, una fiesta, para que posteriormente los grupos se presenten en un escenario que va a estar montado afuera de catedral, muy bonito, de acuerdo a los grupos que asistan, que son bastantes ya de diferentes estados. Juan Carlos Telles explicó que las tunas o sopistas eran estudiantes pobres que para apoyar a sus estudios se escapaban de las universidades para ir a tocar a cambio de un plato de sopa o algunas monedas. Con información de Dulce Arriaga, Informa, Cuasar TV. Gracias por ver el video.